Yo a Ali de la carrera de promoción de la salud cuarto semestre, ¿qué significa ser guasemita? Pertenecer a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México ha sido un desafío personal y profesional para mí porque ha logrado expandir y modificar la forma de ver la vida generando una conciencia más crítica, humanista y con sentido social sin dejar la deriva al lado científico. Por el lado profesional ha logrado que genere mis propios mecanismos de aprendizaje, es decir, ir más allá de lo que me pueden aportar los profesores generando la necesidad de adquirir nuevas alternativas de conocimiento de forma individual. Además, ser de la universidad significa aportar y transformar a la sociedad, pero ser de la UACM es comprometerse porque significa ser responsable y copartícipe de las decisiones buscando el bien común ni el de la escuela, pero sobre todo generar una conciencia y participación estudiantil constante. Mi trayectoria por la universidad aún no termina, sigo escribiendo la historia y realmente me siento muy feliz y orgullosa de ser parte y poder decir autonomía, educación y libertad y llevar consigo el lema de nada humano más ajeno.